Después de una larguísima ausencia, el buen podcast hace su retorno. Con una nueva sensación de urgencia y con ganas de pertenecer, nos vinimos a Nueva York. Con la esperanza de encontrar nuestro siguiente episodio. Con muchísima determinación, llegamos al hogar de unos amigos muy especiales. Este es el episodio de Look y Sheryl. Estás listo para hacer este episodio en español, ¿verdad, Look? ¿Cómo te sientes? Preparado. Podemos, si quieres, o sea, podemos de verdad variar si es necesario, si te falta la palabra, díla. Creo que ese fue mi primer podcast en español. En español, sí. Nosotros hicimos uno hace poco en inglés. Ahora te toca hacerlo en español. Lo vi. Que se la cale. Lo vi, fue muy cute. Que se la cale. Wow. Lo vi, estaba haciendo research. Que hace buena. De repente me topé con un podcast y todo, y era como un show de parejas, ¿no? ¿Verdad? Wow. Sí, como de parejas multiculturales. Sí. Descubrí muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo que? Bueno, pero es que yo ahora vengo a descubrir mis propias cosas, entonces... Me encanta. Voy a lanzar mis preguntas y averiguar un poquito más de ustedes. Me encanta. Porque yo pensé hacer el podcast, o por lo menos este episodio lo quería hacer súper... Sheryl, ¿no? Porque obviamente Sheryl es rubio. Obvio. Y el look es como, fue Sheryl, fue el look, entonces el dentista, actriz... ¿Look es nadie? ¿Sheryl es nadie? ¿Entiendes? Entonces era como que, ¿en qué me informo? No somos nadie, no pasa nada. Pero, dato interesante, es que no hay mucho que descubrir, creo yo, por lo menos en términos de carrera, yo creo que ya Sheryl está bastante expuesta. Sí, esa es la verdad. Yo digo casi todo por redes sociales y tú eres como más calladita. No, yo diría que la relación es como más calladita. La relación, eso es cierto. Nosotros creo que mantenemos nuestra relación mucho más privada que pública. ¿Se siente? Sí. O sea, yo lo sigo los dos y de verdad ambos son como muy enfocados en lo suyo. Tú eres súper enfocado en tu carrera como dentista. Normal. Yo no es normal. Estoy muy concentrado. Yo no es como muy concentrado. Está en español. Sí, está como... Se está como pensando qué es lo que voy a decir. Se está viendo así. La gramática. Nos vamos a divertir demasiado. Me encanta. Nos vamos a divertir demasiado. Así me sentía yo en el podcast en inglés. Y ahora yo tengo que estar como en el centro. Yo no te estaba queriendo. ¿Quieres cambiar? Podemos cambiar si quieres. No, no, déjalo ahí. Hoy eres el centro de atención, Lu. ¿Hace calor? No. Vente, vamos a tomarnos un traguito. A ver, Lu, salud. Vente. ¿Estás conmigo? A ver, que estás conmigo. Siento es que estamos como entregrados. Entregrados. No puedo hablar. No me puedo. Entregrados. Entregrados. Oh, my God. Está muy nervioso. Qué fuerte. ¿Qué te vienes a shot, Lu? ¿Qué shot te dieron? ¿Qué te vienes a llegar? Mira, está en rojo. Qué fuerte. Qué fuerte. Bebé, nunca te había visto así. Perdón. Ni en nuestra boda. Pero está bien, está bien. Yo lloré en nuestra boda. Pero yo no quiero que lloras ahorita. Solo digo como... Es como rojito. Tenemos como audiencia. Bueno, son tres personas, pero... ¿Audiencia? Tipo... Ah, es por ello. Por favor. Los podemos mandar a caminar si quieres, de verdad. Le podemos decir a la audiencia que se vayan. ¿Quiere? Pero son personas muy especiales. Obvio. Uno de ellos es mi esposa y el otro es Gaby, mi querida amiga de toda la vida. Y Alex, que nos introdujo al principio del show, amigo también, de Miami. Sí. Ey, qué alegría estar en Nueva York. Qué rico, ¿verdad? Amo esta ciudad. Y ahorita, aparte, en Navidad es como mucho más especial. Súper. Siento que tiene... Yo de por sí amo la Navidad y nosotras, capricornianas, maricos, a que nacimos... ¿Puedo decir groserías? Perdón, tú puedes hacer lo que tú quieras. Dije, marico. Puedes decir marico. Puedes decir... O sea, sí, no lo veía en Televisión Nacional, por ejemplo. Tengo una pregunta. Si tu hijo dice marico y tiene como 13 años, ¿le das un coñazo? ¿Tú crees que Gaby va a ser capaz de pegarle a su hijo? Por eso es una mala palabra. Yo no sé, yo no creo. ¿Con una chancleta? No. Con la chocada. No le haría un coñazo. Sí. Pero si le diría... Todavía no... ¿Cuándo está permitido? ¿Cuándo está permitido decir esas palabras? Siempre. Siempre. ¿Para ti siempre? Marico. ¿A los 8 años? ¿El 10 o 3 años? O sea, tú me decís niñito. 13, 13, 13. Ah, dijiste 13. Sí, perdón. Ah, pensé que era 3 años. Imagínate un niñito chiquitito. ¿Cuándo empezaste a decir groserías? Yo empecé a decir groserías como a los 6, más o menos. No estaba tan chiquito. Yo no me acuerdo... Y muy leve. Tampoco fue que demasiada grosería. Sí. O sea, yo creo que habría empezado igual, como a los 6, 7, pero escondía de mi mamá. O sea, obviamente no lo podía decir enfrente de mi mamá. No, no. Era con tus amiguitos. En mi casa tampoco se podía decir groserías porque mi mamá me sacaba la chola y me pegaba. Era con tus amiguitos del colegio. Ahorro. Y ya. Yo no sé si la dinámica en Nueva York quizás es distinta para ellos, que ellos tal vez es... No sé, ¿cómo eras tú con tu familia? ¿Cómo eras tú cuando estabas pequeño? ¿Cuándo empezaste a decir groserías con tu familia? Ni me acuerdo. No, chiquito. Es muy natural para ellos, creo. En Nueva York eres grosero, ¿eh? No, no. Normal. No, más o menos. Pero, ¿en Japón? Dile, pues. En Japón no hay palabrotas. No, nadie dice cosas feas. Palabrotas, está bien. Me encanta, me encanta. Sí, está bien, Luke. Sí. Eso es lo que me enamoró de él. Sí, que no hay... Mira, quita un bravo. Sigo hablando en español porque me encanta. Así fue como... Entonces, no, palabrotas. Sí. ¿Palabrotas qué estás diciendo? Tipo, no, hay mierda, marico, nada. Bueno, les puedo dar un dato. Yo cuando subo los videos a YouTube, ¿verdad? Porque esto va para YouTube. En las opciones, hay algo que dice child-friendly, como que family-friendly content. Pues ya no. Yo siempre lo quito. Ya pasó. Yo creo que yo no estoy haciendo contenido para niños, entonces no importa. Claro, claro. Podemos decir lo que sea, obviamente. Mientras, obviamente, no dañes la imagen de tu esposa porque hay que cuidarla. Siempre. No podemos tampoco estar, tú sabes, destrozando la carrera de Cheryl. Jamás. ¿Cuál es tu nombre completo, Cheryl? ¿Eso es legal? ¿Yo puedo decir mi nombre completo? No, pero si quieres. ¿Por qué no? Es peligroso. ¿Por qué no sería legal? No sé. ¿No pueden averiguar mis cosas y doy mi nombre completo? Te puedo decir que está completo en Wikipedia. Ah, bueno. Está completo. Ok, entonces Cheryl Dayana Rubio Rojas. ¿Por qué te arriesgo tu nombre? Y dile tu nombre que iba a ser. Inocencia. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿En serio? ¿Ah, ese iba a ser tu nombre? Ese iba a ser mi nombre. En vez de Cheryl. O sea, tu mamá de verdad tenía en la balanza Inocencia y Cheryl y estaba la cuestión así. Claro, yo nací el día de los inocentes y mi mamá como que nunca le trajo. ¡Qué boni! ¡Qué boni! ¡Qué boni! Es que, perdón, no estaría contigo. Ah, ¿cómo te llamas? Inocence. ¡Ah, qué boni! ¡Qué loco! Es un bule, ¿viste? Es un tremendo bule. O sea, ¿qué? ¿Tú estás conmigo por mi nombre nada más? No, pero like, Inocence. No, no, no creo. No. Qué feo. Yo pensaba que te llamaba Cherry cuando te conocí. Obviamente me llamo Cherry de cara. ¿Se llama Cheryl Diana, brother? Cheryl Diana. Es como la princesa. Bueno, mi mamá como que no sabía qué nombre ponerme y ella me dijo, ay, yo vi un calendario, o sea, estos calendarios de hace añales que por mes te decía el nombre. Ajá. Y en el 28, o sea, el de diciembre era Inocencia. O sea, como el día de mi cumpleaños era Inocencia. Y dijo, ay, coño, lo contempló. Inocencia rubio, ¿te imaginas? Inocencia. Pero después mi hermana le dijo no. ¿Y tu apodo? Y mi hermana le dijo, no, no, vamos a ponerle un nombre de afuera, una cosa. Y fue, llegó con el nombre de la cantante. ¿Quién era la cantante Cheryl? Una cantante country. Ah. Cheryl Crow. Cheryl Crow. O sea, que tu mamá escuchaba country en Venezuela. Mi mamá no. Imagínense mi mamá escuchando country en Venezuela. No, fue mi hermana la que salvó la patria. Es un hombre lindo, por cierto, o sea, está perfecto. Es un hombre lindo, es un hombre lindo, claro. No, la verdad que sí. Y de mi evaena le voy a poner eso. Pero Inocencia hubiese sido interesante también, como que hubiese agregado algo raro al mix. Inocencia es muy... ¿Estás sharing en Venezuela? Yo creo que ahora sí. Pero antes de ti. No lo sé, puede ser. Puede ser. Ella es mi primera y única share que tengo en mi vida, pero yo no tengo más share en mi vida. Mi pregunta es, en ese momento, yo creo que ella estaba como full de moda. ¿Tenemos un broker de pocas que está como buscando esos datos? No, no. No, ok. No estamos haciendo fact-checking de nada. Eso será después. Ok. Ok. Es que siempre escucho como los podcasts de negocios y siempre como están como buscando. Bueno, yo tengo mis notas. Es lo único que tengo en realidad. Sí, me encanta. Y lo que saque de la conversación es lo que va a ser, puede ser. No tengo control sobre eso. Inclusive, no edito mucho los Inuitwins, no. Yo dejo todo. Yo dejo que ruede. Pues si yo digo, ah, no, eso por hablar. Bueno, podrías hacerlo. Si está fuera de límites, yo con gusto voy y lo corto, obviamente. Pero no creo que hablemos de nada así fuera de lo común. No tenía intención de causar locura en las redes. Imagínate que estás como poniendo un beep en cada palabra. No, es que no lo hago. No lo hago. Yo automáticamente como digo, it's not child friendly content. Así que es como whatever. Claro. Estoy emocionado por este podcast. Se nota. Al principio nos dimos cuenta que estaba muy emocionado. Estoy emocionado, nervioso, hace muchos centímetros. Me encanta. Que, por cierto, quiero que sepan que Luke llegó tardísimo. Luke pasó días humillando. Qué bueno, qué bueno que lo estás quemando públicamente. Me encanta. Esto hay que hacerlo público. Porque yo quiero que sepan que Luke nos decía, a Sherry y a mí, nos decía a los dos. Ahí. En un chat que tenemos los tres juntos. Que si yo iba a llegar ahora venezolana o si yo iba a llegar ahora americana. Y a qué hora te dijo, te dijo, si es ahora venezolana, a qué hora te dijo que llegara. Dijimos, no, yo dije, llego a las cinco. A las cinco pienso. Entonces me dijo, no, llégate, di cuatro y media para que llegues a tiempo. ¿Sabes a qué hora llegó el señor? ¿A qué hora llegó el señor? Seis y media. Seis y media. O sea, que literalmente estuviste una hora y media tarde, Luke. No te va a tener. Sherry, ¿a qué hora llegué yo? ¿A qué hora estábamos tocando tu puerto? Como un clavel, así a las cinco de la tarde, llegando. A las cinco. Llegué a las cinco y tenemos todo montado a las cinco y media como también habíamos cuadrado. Ajá. Siento muy mal, de verdad. Pero, ¿llegaste tarde por alguna cosa de trabajo o llegaste tarde porque en el camino te distrajiste? De verdad, había como pacientes que llegaron con brackets rotas y un paciente nuevo llegó tarde. ¿Y después? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí fue. Ahí es donde vino la tardanza. Danos los detalles, por favor, porque yo creo que no tuvo que haber un paciente en esto. No. Y después... Me encanta cómo se le da penita. ¿Y después qué? Dilo, dilo. No puedo mirar la cámara. Tienes que ser honesto con todo. Dilo, dilo. Está bien, it's okay. Está bien llegar tarde a veces, ¿sabes? Creo que mi ojo está como... ¿Cómo se dice? I get switching. Sí, está bien. ¿Cómo se iría? Se está temblando, qué sé yo. Oh, my God. Es que no puedo esconder mis emociones. Pero dile después, ¿por qué llegaste tarde? La rata, la rata, la historia completa. Ok. Hay una persona en Instagram que sigo y... ¿Quién es esa persona? Es que cuando digo esa historia no tiene sentido. Por eso. Bueno, es que no tuvo sentido para ninguno de nosotros. Cuando llegaste nos dijiste. Y yo así, ok. Bueno. Yo en mi camino... Fui directo a la casa, pero como un camino específico para ir a una exhibición de arte porque hubo... Yo pensé que te habías encontrado la exhibición de arte. Eso es algo muy clave que le vamos a preguntar ahora. Él metió una... Porque él dijo que se la había conseguido como me consiguió un amigo. Y este amigo me dijo, hay una exhibición. No, no, no. Este amigo lo invitó antes y él sabía a lo que iba. Muéstrame el teléfono. No. El amigo... No tengo el teléfono. Ok. El amigo no sabía que iba a estar ahí, pero el artista sí sabía que iba a estar ahí. Pues mi plan era tipo ir a la exhibición rapidito, rapidito, tomar un videíto de... Es que él hace arte como cosas normales de la vida, tipo... Cotidiana. Cotidiana, como casco de iPhone. O, um... Colífonos? Headphones? No, como un collar. Un collar. Un collar. Ok. Pero él lo hace con cosas del humano. Ah, ok, ok, ok. Un dedo. O también, la boca, tiene una boca, pero it's like a wallet or a pocketbook. You like, pones monedas. Se puede abrir y... Pero y es con boca humana? Real? Él usa como dientes de una dentadura. Ok. Que alguien tiene como que tiene dentadura. Ok. Pues sí, siempre he pensado en él y vi que estaba como al lado. Pues pensé, ah, bueno, voy a pasar por ahí para ver. Y cuando, cuando... ¿Y qué pasó entonces? Mi pregunta es, ¿cuándo él lo comunicó que él iba a tener un in between del trabajo al podcast? Nunca, nunca. Nunca lo digo. Él terminando el trabajo me escribió y me dijo, llego en cinco minutos. Y yo, perfecto. Mareco, esos cinco minutos se convirtieron en una hora. No, además que él puede haber tirado en el chat y entendemos. Claro. Nos quedamos en Brooklyn. Claro. Yo me quedo en Brooklyn tomándome un café. Llega más tarde. Llego más tarde. Claro. Capacidad y comí algo. Porque ahora estamos haciendo el podcast con él. Yo pensaba que Sherry quería verse con Vero y Ricardo. Bebé, bebé. Te amo, pero la cagaste hoy. Mira. Qué bueno que pediste disculpas. Perdón. Que tú tenías que estar más tiempo con tus amigos de la infancia. ¿Qué? Gaslighting. Gaslighting. Es gaslighting, pero en persona, en vivo y en directo. No, ahí en cámara he captado. No crees que no es un santo. Que siempre lo ven y dicen, ay, qué lindo, qué lindo. No. Bueno, te agarramos gaslighting en 4K. No digo, qué fuerte. Literalmente, el high resolution. Ay, no. Bebé, me quedo muy mal. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a cambiar el tema mejor. Porque es pobrecito. Después de esta entrevista, todos van a decir, Sherry, ¿por qué no te divorcias con ese carajo? No, jamás. Es imposible. Este catire, nunca. Ya veremos. Nunca. Mira que en Venezuela no es fácil conseguir catire. Entonces, cuando uno consigue un catire. No, sí, en Venezuela hay catire. ¿En Venezuela había muchos catires? Claro que sí. De verdad, en mi colegio no hay catires. O sea, no es demasiado, pero sí hay. Sí hay full. Hay mucha mezcla. Pero yo creo que como en el mundo, menos ciertos países, no hay muchos catires. ¿Qué? En Caracas quizás hay bastantes catires. En Caracas no había mucha mezcla cultural. Bueno, hay. Había. Como en Venezuela. Claro, en Venezuela. En Caracas hay full. Sí, full, full, full. Mi papá es un catire. Lo que pasa es que yo no salí catire, pero mi papá es catire. ¿Hay todo? Sí, sí. Él está impresionado. Así que, ¿qué hay gente rubia? Es porque no se ve de verdad. Porque dice, porque no se ve. ¿Qué? Ah, coño. No, claro. En Venezuela hay de todo. En Caracas hay algo que no tiene. Ahí. ¿Miren qué pasó con mi bebida? No sé. Alejandro, dame mi trago. Está rico. Pero yo estoy... Yo estoy aquí feliz en la vida prendiéndolo con mi traguito que está todo bubbly. Wow. Mira, y este frame se ve bastante tu crotch. Ay, me encanta. Me está comunicando producción que en la toma se ven mis bolas. Bueno, claro. Oye, ¿esto es cuál podcast para ti? ¿Qué número? Uy, depende. Depende mucho porque yo creo que esto va a ser uno de estos podcasts evergreen. Básicamente, de estos podcasts que no expiran. Entonces yo creo que va a depender de cuándo lo edite. A menos que Sherry me suelte una noticia que no, que para tal fecha va a pasar algo en mi vida. O sea, que esto lo podemos ver que sea en febrero. No es la idea. ¿Sabe? Sherry no es así. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Tipo, mandar... ¿Tengo que ella me va a estar mandando mensajes preguntándome cuándo va a estar el podcast listo? Nunca. Nunca. No me vas a poner presión, ¿verdad? Nunca. Porque ella me pone mucha presión en casa. Sí, mega chill. No, mi esposa sí me pone muchísima presión. ¿Qué es eso? ¿Cómo te quema? ¿Qué es esa quemadera? No, dude. Además que estoy de vacaciones y desde que llegamos, ¿cuándo vas a estar al siguiente episodio? Tú tienes una responsabilidad. Me parece excelente. No vale. Yo hago lo mismo con Sherry. Verdad, para que trabajen, para que hagan cositas por las redes, ¿no? Hacemos lo mismo. Es que sí lo necesitamos. Sherry, ¿cómo te sientes en Nueva York? Me gusta full. O sea, creo que... Al principio, no tanto. ¿Por qué? Coño, por todo el tema de... Yo soy el que entrevista. Yo soy el que entrevista. Sí, qué fuerte. Tranquila, it's okay, it's fine. Yo lo controlo. Él... Él... Cuando llegué... Coño, siento que el tema de las amistades, como que construir tus... Ella también me es sola. Sola, no tenía amigos. Yo también amé, yo también. No, sí, el tema como... Creta, ¿qué pasa? Qué linda. Mánico, creo que me va a... Si por momentos me... No boras esta parte, no boras. Si por momentos me desfalia. Es porque estoy concentrando en mí, no voy a ir al baño. ¿Qué es el rubio y quiere hacer... Me comí un salón, pero yo creo que ese salón estaba malo. Lo estoy pensando y me dan ganas de vomitar, te lo juro. ¿De verdad? Te lo juro. Te lo voy a dar y... Me estaba saliendo un labaco horrible. No, no puedo. No, está bien. Pero sí, tenemos que parar, ya sabes por qué. No cuerces esa pa... ¿Quieres un salón? No, chocó. ¿Qué hacemos con Greta? Dale, ya. Eso es lo que tú querías. Ya haces tal lado, eso es lo que ella quería. No, me siento rarísima. ¿De verdad? Como que quiero vomitar o... ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás cargando? ¿Estás cargando? ¿Estás cargando? Shari, la embarazada. No. Marica. No. No. No puedo sacar cuentas en el tubo. ¿De verdad cuándo? Te lo juro que lo dice. Sí, sí. ¿Cómo que podemos... ¿Cuándo fue la última vez que Luke y yo...? No, no, no. Eso sí tendría vistas. No, porque estoy... No. ¿Te imaginas que sea el debut aquí en mi pub? Sí, sí. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿Ese sería el thumbnail? Literalmente pongo a Shari así con la barriga en el... Todo amarillito así. Para buscar los views. No. ¿Todo bien, doña? Todavía no. ¿Todo bien no? Intentamos, nos pasó, esperamos. Greta, permiso. ¿Tenés que hacer algo? ¿Agreta le hicieras? ¿Una vez? Ah. ¿Una vez? ¿Pero quién está entrevistando aquí? Yo no entiendo, yo no tengo control de nada. No, no, estábamos esperando que Alex terminara. Ya, ya terminó. Ya terminó. Dile, Greta, permiso. Para que te sigas. No, déjale tranquilo. Mira cómo te mire, tranquila. Permiso. Permiso. Cosita. ¿Verdad? Permiso. ¿Qué cosa que hay que comer? Take two. Pero tienes que hacerlo, Alex. Tienes que entrar a la toma y decir, el buen podcast, take two. Wow. El buen podcast, take two. Tiene la estampa, la maricilla. No, ¿cómo que? No sé mi trabajo. Creo que voy a tener que ir al baño. ¿Estamos bien? Pero me lo tienes que ir al baño. No, me siento bien. Ya no funciona. We can pause. ¿Qué tal si hago el...? Algo está pasando. Déjame ir al baño. Sí, sí. Sí, sí. Y si tú eres de la que vos, dale. Wait, ¿qué? Sí. No, no, me siento bien. ¿Qué comiste? Un salmón. Marico, pedí el salmón de Glaze. Y yo creo que ese salmón estaba pinche. Eso es peligroso. No sé. No, pero ¿sabes qué te dolería? ¿Te dolería full el estómago? Sí, me está empezando a doler el estómago. Si es food poisoning... Wait, ¿es esto real? ¿Qué van a vomitar? Bueno, claro. Anda, 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 anda. Sí, apágalo porque no queremos grabarlo. O sea, quiero ir. We're not racing this part, right? Pero dale, aprovecho. Es que tengo como una ausencia, pero todavía no he terminado de pasar. Dale, dale un minuto entonces. Quédate tranquilo. Seguimos grabando. Bueno, vamos a seguir grabando. No. Este fue el estrés que le causaste a Ashley, que ahora tiene vomita. ¿Quién está? Bueno, entonces, sigamos. Tú me estabas contando. De Nueva York. Ah, o sea, al principio sí era como... Difícil conseguir amigos. Era difícil conseguir amigos. Aparte, llegamos que sí, en época de COVID. O sea, que la vena era que sí, imposible. Aparte, conocer gente, salir. Todo era como... Pues ir al baño. Anda, chico. Venga, acaba de venir. Dale, anda, anda, anda. Oh, my God. Llevatelo, pero apágalo. Necesitas algo. Déjalo... Déjalo prendido. Listo. Bueno, estamos hablando de Nueva York. Just play it on Greta. ¿Puedo dar una explicación? ¿De qué me iba a... ¿Cuál podcast? Toma tres ya. Toma tres. Tuvimos una pequeña emergencia con Sherry, pero ya está bien. Está bien. Falsa alarma. Creímos que se veía intoxicado con un salmón que se comió más temprano, pero... Sí, aquí estamos. En realidad, solamente fue las tres que nos causó Luke por llegar tarde. Seguramente. Seguramente. Yo creo que fue eso. Que se fue la razón. Sin duda. Creo que vamos a empezar otra vez. Luke, no interrumpa, ¿ok? Estábamos hablando de Nueva York. Estamos hablando de Nueva York. Aquí estamos hablando de que estabas recién llegada. Recién llegada. Fue súper difícil. ¿Pandemia? Pandemia. Ser amigo. Salir. De hecho, me descargué toda la aplicación Bumble Friends. Ajá. Y no... Es muy... De verdad, todo el tema del Bumble Friends es tan interesante porque literalmente yo me sentía... Yo era una player. O sea, yo... ¿Sabes? Eso de swipe a la izquierda, swipe a la derecha que... Te rechazo, te acepto, te rechazo. Que sí que no. Y luego tenía como 15 mujeres ahí en mi DM y a todas les escribían lo mismo. O sea, yo me sentía... Estabas pescando. Pero rarísimo. O sea, es muy raro. Y para mí está. Yo no sabía que Bumble Friends existía. No tenía ni idea. Sí, sí. Pero en ese momento, como era COVID, a muchos les dio miedo verme. Porque aún estaba el miedo. Porque aún estaba el miedo. Era 20-20 y todo. Estaban como... Sí, pero bueno, vamos a ver cuando esto se acabe. Que no sé qué tal. Y yo no, chica. Ya me quedé sin amiga. Pero ¿cómo fue la transición? O sea, ustedes se conocieron en... ¿En qué ciudad? En Miami. En Miami. Sí. Nos conocimos en Miami. Yo en ese momento estaba viviendo en Ciudad de México. Él estaba viviendo en Boston. Ajá. Y tuvimos relación a distancia por un año y un par de meses. Ok. Tú estando en México. Y después obviamente coincidieron la idea de, bueno, vamos a juntarnos en Nueva York. Nunca. O sea, no. O sea, yo me iba a Miami por una serie que me había salido. Y era como, cool, ¿qué voy a estar en Miami? A él le quedaba como más cerca. No es viaje internacional a México para visitarme. Era como mucho más rápido que me viniera a visitar los fines de semana. Pero nunca tuvimos como un plan de a Nueva York o a México o Miami. Nunca tuvimos como un plan. Y me imagino que también era porque era muy temprano la relación todavía, ¿no? Sí, sí. O sea, mi plan siempre fue como hago mi proyecto en Miami. Mi proyecto siempre era como hago mi proyecto en Miami y de Miami me voy a Ciudad de México. Y ya después vemos, o sea, seguimos con nuestra relación a distancia que la verdad estamos bien. O sea, nos veíamos una vez al mes. Obviamente queríamos estar más tiempo juntos, pero no nos estaba yendo mal. O sea, no era tan, tan pesado. Estaba funcionando. La relación a distancia estaba funcionando. Y COVID pasó. Y cuando COVID pasa, él está en Boston y sus clases se las cancelan y me va a empezar a hacer online. Era una vaina de dos semanas, obviamente. Lo mío también, la grabación se para. Todo era como vamos a ver dos semanas a ver qué pasa. Él se va conmigo. Estamos esas dos semanas juntos y luego vemos que pasa tres semanas. Y luego la cuarta semana ya a él le dicen ya no van a haber clases. Entonces, a mí en el trabajo me dijeron la serie se cancela. Yo creo que yo no había contado esto. Qué caos. En redes sociales. Qué loco. Que la vida se te vino así encima. Yo no había contado esto en redes sociales. Dijeron, la serie se cancela. Eso fue un drama. Eliminada. O sea, no se va a hacer. Eliminada no se hace. No se hace, no se hace. Maca, que sí, es una de las actrices que estaba en el show. Esa es la que está grabando con Telemundo. Porque si me dices Maca, piensa en Telemundo, ¿no? Sí, ella estaba con nosotros en el proyecto y ella, por ejemplo, se tuvo que cortar el pelo como niño. Su personaje era como una chica trans. Bueno, un chico trans. Y, ¿sabes? Ella lloraba así de que no puede ser que me corte el pelo para nada. Todos los actores así de que cómo es esto, de que vamos a cancelar la serie. Que no se termina la serie, no sale al aire, se cancela la serie. Fin. Qué duro. Y nosotros así de que después, y después teníamos una casa que nos rentaron para el proyecto. Y después era, te tienes que ir en una semana. O sea, bye. Claro, porque el presupuesto lo cierra y ya la plata se va. Porque el presupuesto lo cierra y ya no hay nada, todo esto se cancela. Chao, todos váyanse a su casa. Después de cinco meses grabando, váyanse. Wow. Y nosotros así de que, ¿cómo? O sea, ¿qué? Y él así como que, no, o sea, ¿para qué te vas a ir? Y yo, obviamente, ¿para qué me voy a ir? Porque yo estaba con Greta. Mi mamá en ese momento no vivía en Ciudad de México. Tenía un par de amigos. Pero, ¿qué coño voy a hacer? Porque nadie se puede ver. Nadie puede salir de sus casas. Dije, no. O sea, me quedo. Yo estaba con mi visa de trabajo, que eran tres años. Le rentamos el apartamento a la prima de Luke, que en ese momento tenía una casa en Miami. Y ella dijo, me voy con mis papás a la playa, chill. Y nosotros rentamos ese apartamento y ahí estuvimos viviendo tres meses. ¿Verdad? Sí. ¿Mientras pasaba? Tres meses fue. Sí, como tres meses. Bueno, fue un mes en Doral y dos meses ahí, en su casa. Ajá, eso. Estuvimos ese mes en Doral, las primeras semanas de COVID, que fue horrible. Después cancelan la serie, no sé qué tal. Y nos vamos después dos meses a la casa de la prima de Luke. Y ahí fue como, no sabemos qué hacer. O sea, ya los tres meses de COVID, ahí sí, la gente como que dijo, uy, esto como que va para largo. Esto como que va para rato. Sí, como que esto no es tan corto como pensábamos que iba a ser. Y a mí me llaman de la serie y me dicen, vamos a retomar las grabaciones. Después de tres meses de no saber nada, esta gente se canceló el show, llanto, horrible. Después fue como, no sé si la vamos a terminar, pero la cortamos. O sea, como que, y las grabaciones van a ser como muy puntuales. Tú que sí, a un metro, el otro a otro metro de distancia. No van a haber besos, los besos se fingen. ¿Sabes? Como que ponían que sí, dos cabezas. La perspectiva, ¿no? Sí, y dos cabezas moviendo así que, como tú y yo ahorita así. Besito a distancia. Todo era así como muy, ¿sabes? De protocolo. Y dije, bueno, va, yo me voy con él a Boston para ayudarlo a mudar sus cosas. Porque ya él se había graduado, se graduó por cámara. Vamos a Boston, le ayudo a recoger sus cosas. Nos vamos con Gretita, manejando. No. ¿Estabas haciendo un master o estabas haciendo tu...? No, residencia. Residencia. O sea, estabas terminando de estudiar tu ontología, ¿no? No, eso fue ortodoncia. Ortodoncia, porque eso es una especialidad. Sí. Primero, bueno, pero terminemos con la historia de Sheldon. Después brincamos a ti. Aguántate, ok, Lu. Yo sé que estás emocionado por contar tu historia, pero no te toca todavía. Mi historia es nada. No, sí. Es tu historia emocionante. ¿Quién no quiere saber de... Greta, tu historia. Súper emocionante. Greta siempre estuvo en todo. O sea, nos fuimos a Boston. O sea, esa perra ha viajado más que bueno. Venga, mi amor. Tan bella. Sí, mi gorda. Bueno, fuimos a buscar las cosas de Luqui y las llevamos a Nueva York. Y después yo de ahí me regresé a Miami, terminé de grabar. Y en ese proceso de terminar de grabar, él compró el anillo. Hizo la pregunta de... Compró el anillo. Pues yo regresé y fue como, bueno, ¿qué hacemos? Porque ya ahí se habían pasado como unos cinco meses de COVID. Y ya era como, esto obviamente va para quién sabe para cuándo. Y era como, ¿para qué yo me voy a regresar a México ahorita? Como estoy con mi visa de trabajo, cuando termine de grabar, me vengo aquí, estoy aquí contigo unos meses. Hasta que esto pase. Y después yo me regreso a México. Sí. Pero en ese proceso fue como, bueno, vamos a buscar una casa donde vivir. Buscamos un apartamento. Y cuando conseguimos el apartamento, ya después me pidió. Y ya fue como, ¿para qué me regreso? Ay, qué hermoso look. Tú sí eres romántico. Pero, Shani, entonces, ¿ese fue el primer mes de convivencia que tuvieron como pareja? Cuando empezaste a grabar en Miami y tuviste el apartamento, ¿fue cuando coincidieron que iban a compartir el espacio por un tiempo juntos? ¿Esa fue la primera prueba entre ustedes dos? Responde, bebé. Ajá. Tú hablas mucho mejor. No, bebé, responde tú. A todos nos encanta tu español. Claro que sí. Tu español es la mejor. Queremos hablar desde tu perspectiva. Vivimos primero en Boston el verano de 2019. Sí, opa, qué es eso. Tres meses, ¿no? Tres meses. ¿Esto lo sabe la gente? Sí, claro. Sí se sabe, ok. No hay chisme, perdón. Porque me fui a estudiar inglés. Es que cuando lo conocí, o sea, mi inglés era que sí, nada, tres, cuatro palabras de vaina que sabía decir. Entendíase bien. Y entendía bien, pero era como, ah, quiero aprender porque no me puedo comunicar con su familia bien. Ya. Estoy en todas estas reuniones con sus amigos y es como, me da pena hablar, ¿sabes? Como que no, quería decir cosas que no podía y era como, ah, ¿sabes? Sentía como esa impotencia. ¿Aprendiste un idioma para mí? Básicamente. Esto hay que dejarlo fluir. Esto hay que dejar lo que pase y que ocurra. No hay control. No. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Con greta no hay control. Porque también si la ponemos en la habitación. Claro, se va a poner la de raíz, se va a poner Rajuña en la puerta como una loca, ¿no? Permiso. Permiso, gorda. Permiso. Pero qué chévere eso que te metiste, te fajaste con el inglés porque decías. Claro, me da pena. No me puedo exponer a este poco de gente. Me da pena horrible. Y meter la pata y hacer una cuestión absurda. No, casi ni es que ni hablaba. Te quedas calladita. Siempre estaba muy callada y decía cosas como muy, sí, no, azul, blanco. Todas me decían, ah, Shiri es muy... Tímida. Tímida. Es muy callada, pero porque no sabía hablar, imagínate. Qué pena, qué penita. Qué penita. Qué penita. Sí, era como porque voy a estar yo diciendo estupideces ahí. Ni puedo decirle siquiera. Pero, ¿y cuántos años han pasado entonces desde que se hizo la movida para Nueva York? Nos sumamos en agosto. En el 2020. En el 2020, sí. ¿Te sientes New Yorkín allá? No, pero sí siento que es casa. Ok. O sea, como que me costó al principio era así como... Porque regresamos al principio, o sea, el tema de las amistades y todo eso. Yo tenía un círculo muy grande y él lo sabe. O sea, yo tengo un círculo muy, muy grande en Ciudad de México. Tú tienes amistades súper queridas en México. Pero demasiado y tengo muchos amigos y conozco demasiada gente en Ciudad de México. Y fue difícil. O sea, sí, fue muy, muy heavy porque aparte nunca estuve en mis planes de vivir en Nueva York. O sea, yo nunca pensé como que venirme para acá. O sea, siempre mi cabeza era como yo me voy a morir en Ciudad de México. O sea, es como que aquí me quedé y hasta aquí voy a estar de viejito y aquí me... Imagínate el cambio que hubo en tu vida. Sí. Y entonces fue como un mierda, ok. Bueno, va. Sí. Bueno, es que tus amigos son encantadores. Sí. O sea, Verónica y yo no he habido plan que no hemos estado con tus amistades y no nos hemos quedado con uno de ellos. Sí. Porque todos son súper nice. Son lo máximo. Tus círculos sociales son muy amorosos todos. Y son muy brazos abiertos encima de todo. Sí, sí. Son una belleza. Y es muy loco porque es eso. Todos están en Ciudad de México. Sí. Todos. Y Miami. Y Miami. Y Miami, Ciudad de México. Pero... New York. Esos son como que... Nueva York. Nueva York. Así, coño, no. Todavía no. O sea, tengo amigos y amigas, pero... No han llegado todavía a ese nivel. Creo que no han llegado todavía a ese nivel que está jodido porque... O sea, para uno siento que lograr ese nivel de amistad tienes que haber vivido experiencias. Sí. ¿Sabes? Es como que echarte una peda juntas y viajar juntas y... ¿Sabes? Todas esas experiencias que ahorita es como que... Ajá. No, y también siento que algo que eleva las amistades es compartir también... Son experiencias. Las vivencias, ¿no? Son experiencias. Cosas que les han pasado de manera individual, pero, ¿sabes? Se juntan a través de las historias y los cuentos, ¿no? Que también es difícil porque puro gringo, pues. Y es como... Yo no fui al college, entonces no tengo nada que compartir contigo porque él conoce a alguien. Es como, ¿de qué college fuiste? Ah, verga, yo conozco no sé quién. Y no sé quién, no sé qué. Ay, no puede ser. Y entonces como que ya por ahí conectan. Yo dije que no fui al college. No soy aquí. No te hablo el idioma a la perfección tampoco. Siempre dicen, ah, eres de Minnesota. Siempre me dicen que si soy de Minnesota, cada vez que digo Venezuela, no sé... A mí no me va a pasar más... A mí no me va a pasar esa vaina. ¡Minesuela! No, siempre le pasa. ¿Venezuela o no? Venezuela. Y lo peor es que intento decir Venezuela sin acento. O sea, digo, en vez de decir Venezuela, digo Venezuela. Como para que sepa, ay, sonó algo ahí raro. Sí, Minnesota. Y te responden de vuelta, Venezuela. ¿Cómo vieron de Venezuela? Siempre dicen, ah, qué frío. ¿Venezuela, Venezuela? ¿Cómo vieron de Venezuela? Soy de Venezuela. ¿Cómo vieron de Venezuela? Ellos escuchan que uno dice Minnesota, pero es como, no, bro, we were saying Venezuela. Ya. Y por más que se nos mordure, ¿no? Venezuela, sí. Ajá, Venezuela. Ah, no, no, Minnesota. Minnesota, sí. Venezuela. Es muy raro. A mí no me ha pasado. Bueno, yo vivo en Miami. Nunca me va a pasar. Practicamos. ¿Dónde estás? Venezuela. ¿Qué hay? No quiere. Yo no lo escucho. ¿Tú lo escuchas? No. Pero, bueno, cuando hace ruido. La gente está tomada... Eso es verdad, cuando hay música, no sé qué tal, tal vez... ¿Por qué cuando conoces a una persona vas a pensar que es una de Venezuela? Si hablan perfecto inglés. Es verdad. Bueno, es que ya Cheryl está en ese nivel de perfección de inglés. ¿Cómo te sientes ahora cuando hablan inglés, Cheryl? ¿Me has agarrado a cariño? Cheryl. Cheryl Rubio. Marico, qué pedo sea, ese es mi nombre. No, de verdad. Yo nunca... ¿Cuál es la manera cuchy de llamarte? O sea, ¿cómo tú le pides a tus amigos que te llamen? ¿Alguna abreviación? ¿Hay algún nickname? No tengo, nunca he tenido un nickname. Chama, porque yo a veces te digo She, ¿no? Hay gente que me dice She porque ellos quieren, pero... Yo a mí nunca... O sea, mi familia nunca me dijo She. ¿No tienes preferencia? Ni tengo una preferencia. Nada. Porque si yo te llamo Sherry, Cheryl te pones enfadada. A mí me da igual, yo nunca te he dicho nada. ¿Tú quieres que te llame amor? Ah, cierto. Es verdad. ¿Cómo le dices a Sherry cuando están aquí en la intimidad? Cuando me dice Sherry, yo le digo, ¿por qué tú me dices Sherry? Como un regalo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace falta de respeto? No, me dices bebé, chupi. Amorcito, cosita. Pero yo puedo decir Sherry. Chupilumpi. Nos decimos Chupilumpi. ¿Cómo nos decimos bebé? Sherry. No. Sí honesto, lo que nos decimos chupilumpi. ¿Cómo nos decimos? Sexy mamacita. Me dice sexy mamacita, me dice chupilumpi. Pero eso es los viernes por la noche, hoy les interrumpimos. ¿Cuál es el otro? Pompi. Pompilumpi. Pompilumpi. Chupilumpi. Chupilumpi. Pompilumpi. Chupilumpi. O sea, no sé. Lo invento Sherry. Porque en inglés no decimos chupi, chupi, pupi, pupi. Nada. ¿Qué pasó? Ah, Verónica y yo nos decimos mimor. Mimor, ¿ves? Mimor. No, mimor no. No, nosotros no nos decimos mimor. Pero digo. Y babe. Oh, babe. Pero ese babe es más gringo que el coño. Babe. Ese es súper americano. Súper americano. Qué cool. Sherry, el otro día te lanzaste una vaina súper neoyorquina. Sherry le estábamos cuadrando lo del podcast y estaba diciendo, me dame la fecha, dame la fecha. Y yo, coño, pero vamos para allá y grabamos, coño. No, que la fecha. Y es que a ustedes les encanta meter todo en calendario. Para ponerle mi calendario. Me encanta. Estás llevando las vainas en tu calendario ahora, ¿no? Todo. Ahora sí. Hasta cuando te bajes con las amigas. Todo. Todo. Y ahora tengo todo en mi calendario. Cumpleaños. Saliditas casuales. Para que no se me olvide, porque tengo un problema serio. Eres muy gringa y te amo. Tengo problemas serios de que todo se me olvida. Es muy heavy. O sea, él es mi calendario. O sea, aunque yo lo tengo en el calendario, a mí se me olvida. ¿Cómo vas a decir que soy tu calendario? Tú eres mi calendario, bebé. Tú eres su Alexa. Tú eres como su Siri, que le recuerdan las cosas. Literalmente. Bueno. Hey, Luke. Tomorrow I have an appointment at the dentist. Sabes, tú mañana, el día siguiente. Y le dices, Sheryl, eh, tienes que ir para el dentista. Sí. Es muy heavy. Es muy heavy. O sea, de verdad se me olvida todo y es un problema. Es un buen hábito. Entonces ahora pongo las cosas en mis calendarios. Con horas y todo, como para estar pendiente. Está bien. Eso es súper buen hábito. Mira, Luke. Y cuando trajiste a Sheryl a Nuevo York, ¿cómo fue la introducción a la ciudad? ¿Dónde la llevaste? ¿Cuál fue para ti prioridad que tú dijiste que mi esposa tiene que conocer este restaurante que está en Calle Tal? Porque yo en ese restaurante no sé qué. Yo creo que yo me acuerdo de dónde tú me llevaste. Yo no sé si te acuerdo. ¿Cuál fue la primera cita? Yo quiero saber cuál fue la primera cita en New Yorkina. Ah, New Yorkina. Primera cita fue en Boston. Pero New Yorkina. Tuvo que haber sido elegido por él, ¿no? Sí, claro. ¿A dónde fue Luke? ¿A dónde me llevaste bebé? Ay, de verdad. Vamos a hacerlo más fácil. Luke, raspado. Raspado. Mira, Luke, me lo dije, brother. No, yo sí me acuerdo de este. ¿Qué? ¿Dónde? Oh, esto es Sheryl, you're in trouble now. Yo sí me acuerdo. Porque si ella se acuerda de qué notas. No. That was my spot. I know, pero no. I know. No. Mira, sorry. Perdón por ponerte en este spot, lo siento. No, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. Me llevaste a un lugar a desayunar pancakes. ¿Bubbies? ¿Bubbies? Sí. Clásico. A comer pancakes en la mañana. Buena elección, Lucas. Y después me acuerdo que esa noche me llevaste a comer en el restaurante que ya no existe. ¿Yugino? En el edificio este, no. En el otro edificio que no existe. Que lo cerraron. En una comida cubana. Ah, sí. Cerrada en la arena. Ay, bien. Sí. Ya no existe. Pero me llevaste ahí, me acuerdo. Lo hice bien, pues. Sí. Bien. Buena lección de la comida cubana. Sí. Sí. Fue súper cool. De hecho, fue Dead Rabbit. Son el mismo dueño de Dead Rabbit. Y es un bar como súper conocido. De aquí de la ciudad de Manhattan. Sí. Sí, Dead Rabbit, creo. No me acuerdo, pero fue rico. Entrabas al bar y sentís como estabas en Cuba. ¿Aquí en la ciudad? Ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Después de la pandemia se murió. Sí. Porque lástima que en la pandemia se murieron tantos restaurantes legendarios en la ciudad. Demasiados. Mi hermana me contó lo mismo porque mi hermana, ustedes saben que vive aquí también en Nueva York. Mi hermana tiene como ya seis años acá, creo. Y me contó que sí, que fue una lástima porque ella vive en el Upper East Side o vivía y me dio muchos restaurantes locales durante la pandemia. Qué lástima. Luke, tú estabas estudiando en Boston para ser ortodoncista. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es un ortodoncista? Este sabe emocionar. Ahora es como que vamos a hablar de los dientes. Fue el motivo por el cual llegó tarde. Dientes, dientes, dientes. Que por cierto, los dientes en Shelly son perfectos. O sea, ¿cómo? Pero no tiene nada que ver con él. ¿No lo hizo él? ¿Eso no fue tu trabajo? No, mi vida. Yo me los hice en México. Uh, con otro. Se los hizo con otra. ¿Qué opinas de este trabajo? ¿Cómo evalúas tú el trabajo de los dientes de Shelly? Me encantan sus dientes. Lo está diciendo como forzado, como si le hubiese puesto una pistola en la cabeza. Es que lo está diciendo con muchos arcajos. Me encanta. Porque se lo hizo otro de ti. ¿Cómo evalúas de Ricardo? Ricardo, estás en el proceso. Estoy en el proceso. Pero va así, ¿no? Ahí va. Mi curvatura arriba. Antes yo tenía como que, en vez de tener una U, los tenía como aplastados. Javier, ¿cómo explicas eso? Fue como más un V. Sí, era como una V. Una V. Y supuestamente, según mi... Estoy intentando recordarte, pero no me acuerdo. No sé por qué. La V chiquita, ¿sabes? La V. Sí, sí, sí. Como así. Exacto. De ser así, era como... Exacto. Yo lo tenía súper chueco. Y yo no entendía ese concepto. Entonces, la prima de Vero, que es dentista, fue la que me dijo, tu mordida es horrible. O sea, tú estás mal. Qué fuerte. Sí. Pero yo le puedo decirte que si alguien tiene mal... ¿Entiendes malos? Le digo como al instante. ¿Tú te diste cuenta? Él se dio cuenta. Yo creo que una vez cuando... Sí. Una vez fuimos a desayunar... Ahí. No. No, pero te preguntamos. No, yo te pregunté. Yo aproveché. Yo dije, coño, yo tengo el hookup. Y voy a aprovechar una consulta gratuita aquí con Luke en la mesa. Porque hay que aprovechar. Claro, claro. Claro, claro. ¿Cuesta? Mira. O sea, le preguntas al señor cuesta, claro. Mira, quiero que sepan que si están viendo en Latinoamérica o viendo en otro país, coño, los dentistas ganan algo. Pero aquí en Estados Unidos, no. Es otra cosa. Es otra cosa. They make it rain aquí, los dentistas. Pero también es que pagamos mucho más para la escuela, tenemos que pagar mucho más para el seguro. Excusa, excusa, excusa. La renta. El retorno es como que times 20. Es que hay más riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Los pacientes nos demandan. Es verdad. Sabes que estoy contigo en eso, porque aquí en Estados Unidos demandan por todo. Por todo. Marica, aquí por todo. Que si te tropezaste en la calle, demandas a la ciudad. Que si no, en el mercado te demandan. Aquí la cultura de demandar es muy heavy. Es la manera más fácil de hacer billetito. Sí. Es fácil, es como quick. Pero te ha pasado, ¿no? Has hecho buen trabajo hasta ahora, ¿no? Todavía no. Pero es que te demandan por cualquier vaina. Muy bien, mi amor. ¡Qué demanda! Por ejemplo, mi papá le están demandando ahorita, porque en su sitio de web no tenía como la cosa para gente con discapacidades de visión. ¿Y literalmente con eso fue suficiente para...? Sí. Y esa persona ha demandado a 90 dentistas. ¡Oh, mamá! Es que es un scam de abogados. Sí. Claro. Bueno, es que te voy a hacer una vaina. Hay law firms. ¿Cómo se dice law firms en español? Firmas. Hay firmas. Gracias, Sherry. Gracias. ¡Bien, Jery! Firmas de abogados. En América hay firmas que existen con el propósito solo de demandar por cosas específicas. Y van buscando a quién pescar y te demandan. Págate. O sea, aquí tú no puedes entablar un negocio si no tienes un seguro. También hay otro como scam. Usan Google Maps para ver tu parking. Y si no tienes espacio de parking de... De disabled. De disabled. ¿Cómo se dice disabled? Descapacitada. Discapacitada. Discapacitada. Te demandan. Y eso es también otra como... Es complejo ser business owner, lo que estás diciendo. Ser dueño de negocio, llevar tu propia cosa es complicado porque te expones al riesgo de que la demanda. Sí. Claro. Pues sí, hay muchos dentistas que ganan mucho, pero también hay muchos que no les va bien. ¿Y por qué dentista? ¿Qué te llevó a ser dentista? Mi papá es dentista y siempre ha sido como en el fondo de mi mente. ¿Cómo se dice? Runt in the family. ¿Cómo se diría en inglés? Sí. ¿Cómo se dice en inglés? Runt in the family. ¿Cómo se traduce? Corre en la familia. Corre en la familia. Pero quería ser como médico y no sé cómo decirlo en español, pero hice shadowing. Como... Es cuando eres la sombra de alguien. O sea, que estás como viendo lo que hacen. Limitando, aprendiendo. Atrás la sombra, literal, viendo todo lo que hacen. Y todos los médicos, como Dr. Lockheed también, me dijeron mejor... Dentista. Mejor dentista. Ya tienes como la conexión y es que los médicos acá están como sufriendo por presión de las compañías de seguro. También había mucho como compañías grandes comprando oficinas y ya mejor como dentista. Al final estás como ayudando a una persona. Claro. Su salud. Solo la salud de dentista es como enfoca en la boca. Yo quiero saber, cuando tú no estás siendo dentista, y cuando tú no estás entreteniendo a la gente en las redes o en la televisión o cantando o lo que sea. Cantando. ¿Qué hacen? Siempre caminamos full con Greta. Sí. Hacemos ejercicio juntos. Comimos. Comemos. Mucho. Comemos. Sheryl dice que te hace falta el neck day. ¿Hoy lo dijiste? Me lo contó. ¿Es secreto? Me dijo que... ¿Que ya no es un secreto? Sí, yo tengo como las piernas de pollo. No sé si tienen tu culita. Ah, mi culita. Porque es que los llevé al baño y les dije, ven, este es el baño, Luke, porque ahí tienen su cuadrito que dice TimeBot. Y les dije, oye, una nalguita chiquitica, una nalguita chiquitica, tú sabes. Obviamente quiero ser como más musculoso. Baby, a mí me encanta como eres. Como estás, estás perfecto. Sí, esa fue otra cosa que digo también. Te disfruta como sea. Como vengas. Delicioso. Todo está bien, todo está perfecto. Perfecto. No, no, no solamente va así, para arriba. O sea, la gráfica es como... Esas nalguitas deliciosas. Esas nalguitas, ellas van un pa, pa, pa. Yo hasta tengo una taza. ¿De sus nalguitas? ¿Quieres ver? ¿La traigo? Le hicieron un molde basado en el grupo. ¿Quieres que le traiga? Búscate las nalgas, ya mí. Vamos a ver las nalgas de Luke en la taza. O sea, imagínate mi obsesión con sus nalguitas. Mira, ¿cómo practico la taza? Yo en actuación. Tres, dos, uno. ¿Pero? I just want to touch your body, to share it, and look, all the time. I bought that for her. I bought that for her. ¿Ahí se ve? Es tanta mi obsesión. Yo siempre le digo... Yo siempre le digo, bebé, o sea, tus nalguitas son perfectas. Yo las amo. Eso fue lo que fechó ayer, tus nalguitas. Eso es una cosa violentolana. Esa primera vez que tú caminaste alejándote de ella, eso fue lo que se yo le digo. Una cosa espectacular. O sea, eso es la espalda hasta abajo. No, de verdad no entiendo cómo se enamoró de mí, pero lo acepto. ¿Ve? Porque eres demasiado cuchi. Sí, a mí. Son demasiadas cosas, o sea, hasta tú estás enamorado de él, ¿verdad? Lo que es un tipo súper atractivo. Eres súper atractivo, eres inteligente, eres cuchi. Rubio. Eres cero celoso, cero controlador. Me apoyas en mi carrera demasiado. Demasiado. ¿Sabes? Como que... La lista es muy larga. La lista es demasiado larga, tienes demasiadas vainas buenas. Nunca haces caso a mis apoyos. El súper... ¿Hablamos de eso o no? No, next. Eres súper... Acéptalo. Volteate a ella. Solo escúchame. Mírala fijamente a sus ojos. Esto es como si nos estamos casando ahorita. Exacto. Estos son los vows, los... Los vows. ¿Cómo es la traducción? Los... Los votos. Los votos. Vamos repitiendo los votos. Eres... ¿Cuál es la palabra? Tipo, no montas el cuerno. Como que eres súper... Fiel. 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 Eres súper fiel. Que no andas viendo otros culos. O sea, no andas viendo otros culos. Eres como... Mánico, eres todo lo que siempre había querido. Eso es un gringo. Era una persona. Eso es un gringo. También es verdad. Es súper... Los gringos ven culos. Los gringos ven culos y los gringos montan cachos. Es verdad. Pero al mismo tiempo también lo he hablado con otras amigas que han estado con gringos. Y es como... Es verdad. Son seres celosos. Como seres controladores. O sea... Tienen un club de gringos. El temperamento. El temperamento es mucho más tranquilo. Generalmente nosotros somos como eso. Fuego, pasión. Un peo, una vaina. Y ustedes como que... Se los ven acá. Entonces es como muy relajado. En cambio, el latino hombre también es como... Bueno, bueno, me den más gritas. Yo también te grito. ¿Sabes? No. Ricardo no es así. No. Son excepciones. Pero yo te dije. Yo también soy... Güey, ¿tú gritas? Yo te dije que mi papá es catigra. Entonces eso se le da. Son excepciones, obviamente. ¿Tú gritas o no? A veces hablo muy duro. No es que grite. Pero hablo con niveles elevados. Pero es que eso es de latino. Sí. Eso sí es de latino. Y a él le parece que yo le estoy gritando a él. Y es como... No, bebé. Ahorita, por ejemplo, estoy gritando. Yo creo que él piensa que yo le estoy gritando. Sí. ¿No? ¿O ya te acostumbraste? Yo creo que ya te acostumbraste. Porque al principio yo hablaba así y me decía... Ay, ya va, pero no. Pero ¿por qué me gritas? Y yo, pero ¿qué te pasa? Así como yo... Ahí sí. ¿Ve? ¿Qué te pasa? Bueno, bebé, pero... No, pero sabes que sí es... Y qué bien que lo mencionas. Es un choque cultural entre el americano y el latino. Porque inclusive se vive en los entornos profesionales. Cuando estás trabajando americano al latino. O sea, el americano jura que el latino está descontrolado. Pero simplemente uno siendo expresivo. Lo que pasa es que el latino es muy expresivo. Muy expresivo. Nos encanta expresar mucho. Nos encanta demostrar mucho con las manos. Sí. Nos lo vivimos haciendo esto. Todos con las manos. Nos emocionamos muchísimo. Demasiado. Todo nos emociona. Todo nos da felicidad. Todo nos da excitement. Sí. Somos muy, muy expresivos. Esa es la palabra. Somos, sí. Somos frío, pues. Es que ya entiendo por qué la gente puede pensar que un gringo es frío. Porque sí, de verdad, ustedes tal vez no expresan tanto sus emociones como uno que es de más extremadamente. Ahorita estoy pensando en como los japoneses y los latinos. No, no podemos. No podríamos convivir. No creo. O sea, yo, bueno. Yo soy medio introvertida. Más que medio. ¿Pero tú eres muy familiar.com? Oye, ¿cómo? O sea, es muy raro, ¿verdad? Yo soy súper introvertida, sí soy. La gente creo que no lo sabe y cuando lo digo es como decir, claro, no, no, soy muy introvertida. O sea, generalmente creo que cuando voy a lugares que tampoco conozco a nadie, soy como muy calladita. O sea, él es así la social profile. Quiero decirlo en español. Es más suelto. ¿Cuál es la palabra en español? ¿Cuál es la palabra en español? Suelto. La mariposa social. Extrovertida. Es un mariposo. Es un mariposo social. A él le encanta hablar, que no sé qué tal. Conoce toda la fiesta. En dos segundos yo no puedo. O sea, yo es así, me cuesta demasiado hablar en una conversación con alguien nuevo, soy como muy reservada con mis vainas, soy más de observar. Sí. Yo me imagino que tal vez la gente pensaría lo opuesto porque ya también llevas tanto tiempo bajo la luz pública, ¿no? O sea, desde que eres chiquita, has estado en el entorno artístico. Sí. Y yo me imagino que la gente se hace sus propias ideas. Sí, claro. Para tú estar en cámara tienes que ser de cierta manera y seguramente tienes que ser una persona súper fluida con las cosas, pero es cuando te das cuenta que no, o sea, es un trabajo. Solo soy, exacto, fluida con mi trabajo. Exacto. O sea, en mi trabajo sí soy así de una. Prendo una cámara y soy otra persona, pero por fuera, uf, soy muy, muy callada. O sea, muy, sí, como muy, muy introvertida. Claro, porque es que hay una distinción, ¿no? O sea, tú eres tú en tu vida y después eres tú profesionalmente. O sea, son dos cosas muy diferentes. Me imagino que habrá sido sorpresa para ti descubrir que Cheryl era una figura pública. ¿Cómo fue para ti? O sea, cuando descubriste eso, ¿qué te hizo sentir? Es cool, obvio. Tílo en inglés, bebé, siento, ¿sale? Él lo quiere decir en inglés porque se quiere expresar. Tílo en inglés, exprésate bien. Tengo que decirlo en español. Vale, ángelos, estamos contigo. Pero todavía, a este día, no entiendo. Sí, no. ¿La fama de ella? No. ¿Qué no entendemos? No, no me deja decir chistes las cosas. No, pero eso no tiene nada que ver con mi fama. ¿No? Sí, no. ¿Por qué no? Estamos haciendo una pregunta muy diferente. Es diferente, sí. Eso tiene que ver más contigo que con el niño. Sí, eso no tiene nada que ver con. Es que a veces me pasa, tipo, tengo conversaciones con gente. Por ejemplo, fuimos a una boda esta semana. Hablamos con César y, like, César, como estaba explicando que, like, ella fue su ídola. Sí, no. Ídolo, sí. Ídolo, sí. Ídolo, sí. Tipo, like, como Miley Cyrus de Venezuela. Y, like, cosas así, como comparaciones, así, like, me ayuda, como, a entender. Ok. O, like, cuando la gente me dice. ¿De quién es ella? Ok. Exacto. Pues, like, cosas así. Y también fuimos a Perú y hicimos como un meet and greet. Y allí como también entendí más. Pero... La magnitud, ¿no? ¿Cómo? La magnitud de quienes conocen a Sherry. Sí. Sí, pero en mi día a día no lo pienso tanto. Claro. Porque... Ni yo, o sea... Estamos en Nueva York y... Y es diferente, claro. Claro. Sí. Es muy distinto. Es una persona. Normal. Claro. Pero así le gusta, ¿eh? Sí. Bueno, claro, que tenga una vida normal, o sea, que no... Sí, sí. Porque hay gente... Que se refleje en otras cosas, ¿no? Hay gente famosa que sí quieren, como, mucha fama, muchas publicaciones. Atención. Publicidad. 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 ¿En serio? Sherry no quiere eso para nada. Para nada. En general, ansiedad horrible. Me da mucha ansiedad. No sé por qué. Como que... Si estás la que viene a la calle y sientes la mirada de repente y dices, coño, alguien me reconoció. Te causa ansiedad. Sí. No, bueno. O sea... Si es una persona... Si es una persona, dos, tres, no pasa nada. Pero si es en un lugar donde es mucha gente, si me... Ay, ya va. Pero y... Sí, o sea, cuando vivía que sí... No sé. Que sí, por ejemplo, barico en Venezuela, ¿sabes? La vaina era un tema que obviamente por más que... O sea, obviamente me encanta mi trabajo y todo, pero sí podía ser bastante agobiante que una niña de eso de 14, 15 años salía... No podía salir, imagínate. O sea, yo no podía ir ni al centro comercial, ni podía ir al cine, ni podía hacer absolutamente nada. Entonces, yo crecí de esa forma. Y cuando me acuerdo que me mudé a México por primera vez que nadie sabía quién era yo, era así como... O sea, aquí puedo... Puedo ir a la calle, puedo ir a tu mercado. Puedo salir a la calle, puedo ir a hacer lo que me dé la gana. O sea... Y estoy tranquila. ¿Sabes? Como que... Literal fue como un día a otro día. Sí. Como que no tenía ojos encima. En Venezuela siempre estaba como pendiente de salir arreglada, salir esto, todo perfecto, no sé qué tal. Y aquí era como... Marico, puedo salir en pijamas al supermercado y nadie me va a decir nada y nadie se va a dar cuenta y nadie me va a tomar una foto. Y era como... ¡Wow! Era como disfrutar privacidad por primera vez en muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Algo que no había gozado. Sí, sí. Era como algo nuevo para mí. ¿Sabes? Era como... No lo puedo creer. Obviamente yo me mudé primero a... ¿Cómo fue? A Ecuador. Y ahí fue donde lo experimenté. Todavía había gente que sabía quién era yo, pero no era tanto como en Venezuela. Y ya cuando llegué a México se fue a decir que... Y hay noche. Uno, o sea, uno que otro me conseguía por la calle, pero era como... No era Venezuela. Claro. Obviamente. Y entonces aquí, imagínate. Aunque sí, aquí me conseguí mucha gente, pero siempre como los consigo es delicioso. Es como... Ay, qué lindo. O sea, es como que me encanta conseguirme gente en la calle. Claro. Es muy lindo, ¿verdad? Es muy diferente. Claro. Es muy diferente. Y yo creo que si voy a regresar a Venezuela, creo que no sería como fuera. Siempre es como que son tus amigos. Dicen, che, te amo. Y le abrazan. Y yo siempre digo, es tu amiga. No, no, no. Fans, fans. Que se recibe la calle. Sí. Es muy linda, sí. Pero porque normalmente, hay gente aquí famosa, es como, ah, saca una foto. Pero no, para ellos es como, ah, abraza a él, te amo. Y yo digo, qué bueno verte. Bueno, porque seguramente para mucha gente que tal vez la han seguido por años, ¿no? Y tener la oportunidad de verla por primera vez debe ser como poder por fin decirle todo lo que le quieras decir. Sí, claro. Sí. Tener ese momento para ellos. ¿Qué te pasa a ti, supongo? Porque cada vez tenés tus fans que hacen dientes, ¿sabes? Hay gente que le gusta ser dentista. Cuando te vean, ahora vas a ser un modelo para los dentistas del mundo, tú. Claro. ¡Dápido! Es que tu cara fue épica. ¡Qué fuerte! Es que porque, a mí me impresiona que Luke es muy apasionado por su carrera. ¡Me encanta! ¡Le encanta el tema de los dientes! Es muy heavy. Se va a los eventos, se va a las convenciones. Todo. Todo, todo. O sea, él le enamorado de su carrera. Lo cual me parece increíble. O sea, no todo el mundo tiene eso. O sea, es muy difícil, Mariko, encontrar lo que quieres hacer desde tan joven y que te encante tanto. O sea, yo siento que la mayoría de nosotros estamos como, ay, hoy me gusta esto, mañana me gusta esto, creo que la cagué con esto que estoy haciendo. Y si uno está como intentando todavía encontrarse, él está clarísimo lo que quiere desde el día uno y le encanta. O sea, no se aburre. Le va a dormir y en su mesa de noche tiene venas de dientes. O sea... Seguramente escucha podcast de dentistas. Claro. No, le encanta. O sea... Y a mí me encanta. Y a mí me encanta. Y a mí me encanta. Y ahí, fulanito, que no sé qué. Mi podcast favorito. Hola, le mando saludos. No los escucho en español. Bueno, me imagino. Se entiende a mí. ¡Mimi, mimi, mimi, mimi! Pero yo creo que soy una persona como dispuesta y pudiera como enamorarme de muchas cosas. Ay. Pero obviamente me encanta. Como el breakdancing. ¡Wow! El breakdancing porque yo sé que él tiene unas movidas ahí que él esconde de la gente, pero yo sé que él puede hacer unas piruetas. Correcto. Tú a él le pones unos cartones en el piso y empieza... Eso, sí. A la vuelta. Le encanta. O sea, busca el boombox, se cambia la pinta, se ponen los chains también. ¿Puedes contarnos un poquito de tu vida? No, la verdad que como crecí en Nueva York, siempre los veía y quería ser como un breakdancer. Pues cuando fui al college había como un club de breakdancers y junté, pero es muy difícil. Pero aprendiste un montón. Solo dice como un año. ¿Pero sabes hacer un backflip? No. ¿Trampoline? ¿Cómo se dice? Trampolín. 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 Esa palabra es identica. Trampolín. Trampolín. Pero, no sé, puedo como estar en mi cabeza. O sea, tipo, las ticas en la cabeza. No. Pero yo puedo hacer un head thin. O sea, es que en Venezuela, bueno, en Caracas había mucha cultura de calle, urbana, súper heavy. Mucha, mucha. Es súper cool, pero yo soy, yo mido, creo que mido demasiado alto y es muy difícil como hacer cosas. Entonces, no sabría decirte porque nunca, pero si yo soy alto, pero nunca hice breakdancing. Pero es muy difícil y la gente que lo hace, no reciben el crédito que merecen. Lo hago como en fiestas y bodas. Cuando quieres impresionar a Sherry te pones a hacer breakdancing. Correcto. ¿Cuándo es el momento? Déjame ver qué últimas preguntas porque yo sé que ya deberán, ¿verdad? Oye, ¿ya hicimos todas las preguntas? No, es que nos distraímos mucho y bueno, obviamente las horas son las 8 de la noche y nos podemos seguir. Tengo preguntas de odontología, yo sé que Sherry quería ser odontóloga y obviamente que estaba contigo, me imagino que habrá aprendido muchas. Eso es destino, ¿no? Eso es destino. Yo podría acusar al destino quizás. Tiene que ser destino demasiado. Habrá mucha casualidad porque se circularon en Miami, ¿verdad? Es verdad. En La Victoria. Oye, ¿ha sido en La Victoria? ¿En Caracas? No, en Miami. Miami, por favor. Hay una vaina que se llama La Victoria en Venezuela. Sí. No, perdón, hay como un área en Caracas que se llama La Victoria, ¿no? En Caracas. ¿Verdad? No, en Caracas. No, Ricardo. Perdón, que yo no viví, yo no crecí en Caracas. Ricardo, pero ¿cómo nos vamos a conocer él y yo si ni siquiera puede ir a Venezuela? Perdón, ok, está bien. Entonces, no he ido a La Victoria, ¿no? No sé cómo. ¿Tú hiciste tu investigación bien? ¿Le diste tu manera bien? Esa parte no, esa parte no. La conocemos en Miami. En Miami, en La Victoria. En La Victoria. Es como un club súper venezolano. Sharon tenía una mesa. Bueno, porque estaba en Miami. Un cumpleaños, un perreo, una cosa, soltera. Era como que... Y me quedé para mi cumpleaños. Invitó a unos amigos. Y este amigo invitó a un amigo. Y este amigo trajo a un culito. Y este culito llamó a él. O sea, imagínate. ¿De qué? De culo a culo a culo. De culo a culo a culo. Demasiados culos. Pero después tu culo fue el culo que importó. Exacto. Una cadena de culo. Una cadena de culo. Para llegar a este culo. Y yo era el único gringo. Yo estaba como en un sueño. ¿Y qué hacías tú en Miami? ¿Qué estabas haciendo tú en Miami, Luz? Las películas que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Los latinos. Estamos entendiendo las películas que se hacen los americanos. Siempre íbamos a Miami para Navidad. No, para Navidad con toda mi familia. Ah, sí. Ok. Y ya. Bueno. Entonces te invitaron para la Victoria. Sí. Fui a la Victoria como 10 minutos. No más. O sea, era un in and out rápido. Sí. Era una cuestión que era como que súper. Classic look. Ahora que te conozco, es como, obviamente. Bueno. Tú dirías a un club. Yo fui así. Lo vimos in and out en la vaina del museo. In and out. Mánico, classic. Yo fui solo. Y fue solo. Pagó su cover. 10 minutos. Y yo no sé para qué coño fuiste tú. Eso es el trompa de la vaina. Yo pagué 40 dólares. ¿En qué área de Miami quiere la Victoria, por curiosidad? No me acuerdo. Downtown, Doral. Creo que es el Downtown. Creo que es como cerca de Breckel. Oh, Breckel. Claro, porque es que no me lo imagino yendo solo a Doral. ¿Entiendes? Sí. No, no, no. No en el Doral. Pero sí fui como, pagué como 40 dólares. ¿40 pesos para estar 10 minutos ahí? Es que es demasiado look. Es demasiado look. O sea, no sé si es de quién. Había tanta gente afuera que no podía entrar. Y yo le dije, yo soy dentista. Toma, plas, 40 dólares. Y mi amiga me dijo. Soy mexicano, bro. 40 dólares por mi Nueva York. Es un sándwich. No, eso fue mucho para mí en ese momento porque no estaba trabajando. Todavía no estabas ahí. Making it rain. Ok. Y mi amiga que me invitó me dijo, ah, di Sherry Rubio. Pues dije, Sherry Rubio para entrar. Y me dejaron entrar. Me usó. Coño, Sherry, así de clave, ¿no? Así de acceso. Tú dices el nombre Sherry Rubio en Miami y te abren las puertas. Gracias. Ni sabía. Ni idea. O sea. Siempre era muy fan de Sobos tuyo. Ay, qué mentira. No pasa, Dios mío. Sí, hombre, ¿verdad? Y yo conocí un gringo que era fan de Sobos. ¿Cómo? ¿Quién? No, lo he visto por YouTube. El exnovio de mi entera. ¿Qué? Es un fenómeno. Eso es un fenómeno. Yo lo tengo que entrevistar a él. Chama, le hay que mandarle un videíguito al panel. Saludos, Sherry. Y judío. ¿Qué? ¿Por qué nunca nos contaste eso? O sea, me voy a olvidar. Qué fuerte. No sé cómo fue la historia que venía... Ah, bueno, cuando soy Riva, que... Ay, tontito, tengo una amiga que es actriz. Mándale algo. Y yo, bueno, sí, es actriz, pero tengo un rato que no hablaba con ella. Ok, whatever. Y el novio. Y yo, you know, Sherry Lucida. Y yo, bueno, sí, estudiamos juntos. Pero, ¿cómo sabes? It's almost three years. It's a show. ¿Ya Luke aprendió las canciones? No. ¿Cuántas las haces? Solo la una. El único que, como, que cantó en la boda, pues, ¿verdad? ¡Fue espectacular! Yo estaba así de primerito aquí para... Yo estaba en la torre y me decían, ¡Witkara está cantando en vivo! ¡Let's go! Y estábamos emocionados en esa fiesta. ¡Qué rumba! ¡Qué rumba tan buena la de tu boda! ¡Qué buena boda! Ese fue un momento muy especial. Y sabes, eso no planeamos. Ah, eso no estuvo coordinado. Con Víctor, nada. Con Víctor, jamás. ¡Metana! ¡Qué increíble! O sea, yo sabía que iba a cantar esa canción que le canté a Luke, pero eso fue todo. ¿Pero cómo pasó? Lo de Víctor pasó. Pasó. ¿Por qué decidiste cantar? Yo no lo decidí. Yo creo que ese montón la tarima y... Y de una fue como... Y todo el mundo somos tú y yo. Todo el mundo somos tú y yo. Todo el mundo somos tú y yo. Cantamos, cantamos. Bueno, dale. Y cantamos. Mira, todo el mundo en esa boda se sabía la canción. Eso fue lo que me dejó más loco también de todo. Yo estaba en la audiencia. Yo no me sé las letras, pero de repente todo el mundo alrededor mío parecía un fan. ¿Nunca viste la serie? Porque ya me había mudado para Miami cuando... ¿Qué gringo eres? Lo siento. Porque yo me vine en el 2007, ¿verdad? El show estaba... Fue en el 2007. Y tú estabas en la primera fila. Pero yo estaba porque yo soy fan, coño, de Sherry. Bueno, pero... Y yo apoyo. Y es como que que emoción, que Sherry canta hermoso. Y yo estaba como que... Yo estaba cautivado. Yo estaba como coño, que felicidad. La boda estaba linda. Yo estaba medio prende. Todo el mundo. Me pusiste en la mesa con tus amigos famosos. Yo estaba como, what the fuck? ¿Quién? Yo estaba preocupado de decir cosas inapropiadas en esa mesa. ¿Con quién? ¿No sabe quién? Me pusiste con todos los talentos, brother. Oh, que sí, con Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, Maca. Toda. Marilena. Yo estaba en la mesa los famosos, yo así. ¿Qué coño, qué hago? ¿Cómo me comporto? No, porque es que para nosotros era la mesa Miami. Sí, fue mesa Miami. Son las mesas talentos, mesa Miami. Pero estaban hablando tremendo mexicanos también en esa mesa. Bueno, porque... Nos conocimos en Miami, nosotros. Sí, porque... Sí, porque estaban grabando en Miami. Pero, dude, gocé con esa mesa. Claro. Y dije, o sea, esto está demasiado bien pensado todo. Sí. No puede ser que el flow en esa mesa era tan suave. La gente era súper chévere. Sí, no, la mesa, las mesas no, verga, no. Esa mesa fue buena. Yo quería estar en esa mesa. Pero no, te lo digo, la mesa estuvo. Sí. Al pelo. Mesa aburrida la de nosotros dos ahí. Estaba como en la tarimita y de arriba montado. De repente caminando también estaba viendo como que a la gente famosa, porque había muchos famosos en la fiesta. Yo, ah, reconozco a esta, reconozco a aquella. Vi a la divaza. Yo, coño, la divaza. Qué emoción. Sí. Qué risa. Tú eres amigo de la divaza, Luke. Son amigos. Que conocí. Conocido. Es súper cool, pero no puedo decir que somos amigos, porque no sé qué conocimos una vez. Solamente fue para la bobeña. Sí, pero es amigo de Shady. Y lo conociste antes. No, nunca. 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 Pero sí, súper cool. Y también, él es como Shady. Tipo... Introvertido. Sí. Hiper. Sí. Lo de Pedro sí es él. Él es muy introvertido. Lo de Pedro sí es... ¿Eso puedes decir o no? Sí, claro. Porque no es nada malo, soy introvertido. Y yo creo que lo ha dicho públicamente, probablemente. Él es muy introvertido. O sea, él sí es... Se volvió que su nombre es Pedro. Eso... Pedro. Yo le digo Pedro. Es que él es Pedro, sí. Su personalidad es... O sea, él es otra persona. Tú prendes la cámara y es una persona y sin cámara es todo serio, calladito, sí, no sé qué tal, bueno, vamos a esto, lo otro. Yo me... Es un personaje. O sea, cuando la cámara se prende es un personaje. Es la divaza. Sí, es la divaza. Nosotros no lo conocimos. Una vez, dude, qué extraño. Éramos medio amiguitos de Nicole en el Doral. Nicole es una niña... Sí, Nicole, Nicole, claro. Sí, la conocen, ¿no? Ella fue imitada también. O sea, pero no fue. Bueno, pero... Se fue a una rumba de Bad Bunny. Se fue a verga. No, pero... Y pérdida del vuelo. Y pérdida del vuelo. ¡No jodas! Pero iba a estar en tu mesa. Yo creo que ella también estaba... Se perdió. Se perdió la mega rumba. Ajá. Pero Nicole una vez nos dice, mira, vamos para el Dayland Mall en Miami y justamente estaba Pedro. Y lo conocieron. Chabas, nos sentamos a comer en la feria y no sé qué, súper que suena. Sí, chabas. Pero era súper calladito, súper tímido. Súper calladito tímido. Súper cohibido. Sí. Y decían, qué raro ver este lado de la gente, ¿no? Sí, ¿no? Ya cuando conoces a alguien en persona y ahora puedes disfrutar de sus atributos, es como, ok, entiendo. Entiendo. Por eso tienen como esa conexión. Cosas en común. Yo diría. Se entienden. Sí. Sí. Pero también él estaba con un gringo. ¿Está empatado con un gringo? Estaba. Estaba. Y por eso creo que también, like, estaban conectando en ese aspecto. Puede ser. La boda fue encantadora. Gracias. La boda fue... Qué bueno que pudimos echarnos ese día. No, gracias a ustedes por ir, en serio. No, fue increíble. Gracias por ir. Nos hicimos amigos con un montón de gente. O sea, la interacción con la gente. Sí. Oye, coño, ya me están poniendo clock, brother. Ocho minutos. La última pregunta de la noche. Ay, qué fuerte. Ok. ¿Viste que ahora llega un punto que no quiere que se acabe el show? Claro. Eso fue tu mejor podcast, ¿no? Yo diría. Yo diría que está uno de los mejores, sí. Yo podría decir que sí. Mi favorito. Sí, es el polémico. Mira, vamos a terminar con... La polémica. Es que, ¿sabes qué? No es que sí nada polémico. A él le encanta una polémica. A él le va a decir una vaina. Bueno, suéltame una polémica. No, no, qué loco. ¿Cuál es la polémica? La jeva. La señora. Ahora me tiene que decir... No, no, no. A él le encanta. O sea, siempre me lanza unas vainas así de repente y me dice, ¿y si publico esto? Y si digo esto en rezo. Yo le digo, pero tú estás loco. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y me dice, no, pero es que a nadie le importa. Y yo digo, marico, es que tú no estás entendiendo. Obviamente, o sea, tú no puedes decir esto porque si tú dices esto públicamente, o sea, la que va a tener repercusión soy yo. Claro, pero es su trabajo. Es su trabajo, broma. No, pero es que a nadie... Yo, no, no, él es... Él es problemático. Él es cambiante. A él le encanta un drama. Es que no entiendo, es que no entiendo. Es que no, ¿cómo no vas a entender, chico? Claro que entiende, ya de origen, ya tienes un poco de año. Marico, tenemos cinco años juntos. Eso es una vaina que tenemos con el idioma, que a veces me lanzo unas vainas... No, eso no es idioma, eso es cultura. Aquí está la polémica. No. Aquí la tenemos. Aquí estamos peleando en cámara. Aquí está la polémica. Aquí está la pelea en cámara. Métele, métele. Él agarra y me dice vainas en español. Palabras que sí, feísimas en español. Y me dice... Y yo le digo, pero tú no me puedes decir eso, tú estás loco. Es que para mí no tiene un significado, no tiene peso. Yo le digo... Pero él sabe lo que significa. Pero tú sabes lo que significa. Hay algo que se llama empatía. Exacto. Y tú, por empatía, dices, no voy a decir esto. Como hay vainas que, ¿sabes? En inglés que yo te digo, ¿qué pasa si yo te digo tal, tal? A mí no me importa. Y yo le digo, no es que no te importe, es que yo no te diría algo así. Correcto, porque tú sabes que tiene repercusiones. Que tiene una repercusión y tiene un peso en tu idioma, ¿sabes? Es una vaina de empatía. That's it. Y para él, para mí no significa nada. Porque es que no entiendes. Yo digo, obviamente entiendo. O sea, yo hablo otro idioma también. ¿Cuál es tu defensa? No hay defensa. No hay defensa, coño, tu madre. Coño, tu madre. No me digas. Ay, no, bebé. Está parecida, está parecida. Mira, entiendo, pero no entiendo. Y lo dejamos hasta ahí. Y se quedó ahí. Y se quedó ahí. Porque está bien un peor ahorita. Acuérdate que si necesitas pan, tienes que traer plátano. Y si le pones el plátano, te dan el pan. ¿Estás claro, no? Nunca voy a entender. Y no te voy a explicar. Es que no vas a entender. No vas a entender. Tienes que ser venezolano para entender. Alex me explica. Alex es cubano. Tampoco va a entender. Ay. Bueno. Vero. Yo no entiendo. Mira, Vero no entiende muchas guayas de las que yo explico tampoco. Pero yo te entendí que eso es lo importante. Eso es lo importante. Yo te entendí y lo entendí. ¿Sabes qué? Nadie tiene que entender. Y yo no entendemos. ¿Qué se van todos? Está en el plátano. That's it. Está en el show. Al final del día yo puedo hacer lo que yo quiera. Claro. ¿Cómo se va en el show? El buen podcast. Ah, verdad. ¿Cómo me va a preguntar? Ay, Dios mío. ¿Sabes que en ninguna parte han dicho me pueden escuchar en tal lugar y en tal lugar y en tal lugar? Y te quedan cinco minutos. No pueden. ¿Me quieres ayudar? Última pregunta. Última pregunta. Última, plataforma, Spotify, YouTube. ¿Qué estás? No, no estamos en Olifan. ¿Ese es? Mira, tú puedes tener como un niche. ¿Niche? ¿Un niche? ¿Un nicho? ¿Niche? 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 ¿Niche es ordinario? Chicas que quieren hombres con brackets. Ay, ¿verdad? Oh, o sea que te están diciendo personas que tengan un fetiche. ¡Fetiche! ¡Eso es un marico de nicho de piche, vergación! ¿De verdad lo que digo es chistoso? Te voy a decir, es que te lo juro que por eso yo estoy enamoradísima. Porque me lanzan las buenas a veces que yo digo, maricos. Es la mentira, es la mentira. No puedo y me hace rir demasiado. Es querer exponerse a no soler. La gente... Eso está bien, eso está bien. ¿La gente me va a friar? No. ¿Friar? No, no, como... El otro día. Te van a aplaudir, te van a... Te van a... Te van a... Te van a... Te van a topar. Te van a buscar mirando. Marico, y hay unas... Me irá a volar y me dice, ¡Unas ovejas! ¡Hay unas ovejas! Y dije, ¿qué? ¿Avejas? ¡Avejas! Pero en hecho dijo ovejas. Primero dijo avenas. Y después dijo... ¡Ovejas! Bro, eso es adorable. Eso es adorable. Marico, es adorable. Es que no puedo. Es adorable. Es que no puedo. ¿Me entiendes o no? Claro que te entiendo, pero... Obviamente, ella miró hacia arriba y pensaba que había unas ovejas. Hablando. Y digo, coño, las ovejas. ¿Dónde están las ovejas? Obvio que va a empezar que hayas ovejas en el aire. Tienen demasiadas vainas en sí. Por eso es que yo le digo, siempre háblame en español. Porque cuando me hablan en inglés, ya. Ay, no. Lu, ¿cómo te has sentido en tu primer podcast? Bueno, primero, ¿es el primer podcast que haces en español? En español, sí. ¿Cómo te sentiste? Bien. 10 puntos de 50. De verdad, lo pasé increíble. Y estoy muy agradecido de tener a Ricardo como el mejor podcaster en... Gracias. ...en español. Guau, me siento honrado. Eso fue increíble. Me siento honrado. No, de verdad, vamos a ver ese podcast. Vamos a verte como en... Mario, Mario. Como en diciembre, el año que viene. Pero en un año, va a tener como otra persona, like, guau. Guau, claro. Que estuvimos en su podcast. Sí. De verdad. Sí, no es así. Sí, sí, sí. No es así. Porque yo solamente invito a gente que son queridas por a mí. Oh. So, entonces hay gente muy, 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 muy famosa que no conozco. Nunca me van a llegar a mi podcast porque no los conozco. Porque no los conozco, que no son queridos. Claro. Y eso es la gente que da la casualidad que los conozco a ustedes. Oh. Y eso es todo. Y somos los únicos invitados forever. Tipo, nunca vas a tener más a nadie. Habrán más. Ah, ok. Pero no serán tan cool, para eso lo que quiero decir. Será como, ok, the fire. No sé cómo, también, pero no serán Luke y Sherry. Oh. Y eso es tu primer podcast de dos personas. Es mi primer podcast de parejas. Y último. De parejas. Fue un reto, fue un reto. No te escribí las preguntas, la cual no llegué a ninguna. Pero esto qué, no pasa nada. No, pregunta uno para terminar. Pero es que no creo que hay más. Ah, podemos terminar con esta. Ok. Uh, uh, uh. A mí no es tan candela, no es tan candela. ¿Qué es candela? Eh, no es tan polémica. Ay, quiero polémica. Él quiere polémica. Él quiere polémica. A mí polémica es. Es que podemos hablar de polémica. Polémica es algo que él diría. Mira, no es tan polenta, ok. No es tan polenta. Me encanta polenta. No, no te uno. No es tan polémica. Esto no fue un show de hacer polenta, brother. Aquí hoy no me va a charlar. Aquí hoy no me va a pasar la suave. Me encanta. Mira, cuando la gente los puede llegar a ver algún día en Venezuela, ¿cuándo va a llegar el momento de que ustedes y vayan a decirle hola a todo el mundo? Hemos pensado en ir que si el año que viene. Yo quiero ir cuando tenga concierto en Venezuela. Shelly, qué grande. Imagínate. Qué grande. Eso está pensado. Él quiere que yo haga conciertos y que... ¿En el poliedro? No, no en el poliedro, brother. Igual, lo llena. O sea, ella la que no cantó en 25 años, nada, poliedros. ¿Cuántas personas caben? Como 50 mil. Tu poder. No, poliedro. Tú puedes. No, el poliedro es pequeño. Yo creo que el poliedro creo que como unas 10 mil máximo. Eso tú... Shelly, tú pones un post en Instagram y lo llenas. Chico, no, tampoco. De verdad que sí. Dos reels. Un reel con un look y uno contigo sola. Se llena. No. Fíjate. ¿Con qué canciones? Sí, se llama de tu voz que cantaste con él. Víctor. Víctor, sí. Es quien piensa muy bajo. No piensa que puede... Esto sí lo piensa. Tú crees en ella, ¿verdad? Obvio. Tú crees en tu esposa. Tú estabas en la boda y la escuchaste cantar. No, es que fue una armonía, fue una felicidad. Y tú eras fan de Somos tu Dios, ¿no? No, y fui fan en el momento. Es. Amor, es que tú tienes una voz espectacular. Guau. ¿Tú le cantas a Luke? Nunca. Nunca. Jamás. Coño, Sherry, deberías. Compártelo un poco de tus dotes a tu esposa. Yo diría. ¿Quién canta en la ducha? ¿No lo cantas en la ducha? Sí. Eso no... Eso no cuenta. Para él no cuenta. O es algo karaoke y para él no cuenta. O sea, tiene que ser a él. No, no. Voy a decir karaoke con Sherry. Me dio pena. Ella tiene una voz muy especial. No he escuchado a nadie como ella y sé que puede lograr con lo que quiera. Eso me lloro el alma. Eso me lloro el corazón. ¿Es porque yo estoy casada con este señor? Mira, yo me quiero pintar la chaqueta. Yo estoy escalogado. Por eso yo estoy casada con él. Sí. Este es el motivo. Y la luz le da como en los ojos. Por eso sí tan enamorada. Y sus ojos son como grandotes y son azules. Entonces él me mira y me dice eso. Es como... Mierda, claro, sí. Soy tuyo. Mi pata lo hizo. Y así terminamos el podcast. Y así cerramos el episodio. El buen podcast. Con Sherry y con él. Escúchenlo en todas sus plataformas. Están en todas las plataformas, por favor. ¿Verdad? Todas. Estamos en Spotify. Estamos en Apple Podcast. Estamos en... YouTube. Estamos... Bueno, pero es que YouTube es un poco YouTube, ¿no? No, pero YouTube. O sea, video. En YouTube. Claro, mi vida. Si nos quieren ver en persona o escuchar... En video. De verdad podría como seguir hablando contigo como para ahora. Y por eso nos vamos a ir a comer. Mira, la próxima vez que venga a Nueva York podemos hacer parte dos. Sí. Sí. Después de cuando... Mi vida, pero si llegas temprano, ¿verdad? Porque hubiésemos podido hablar una hora más. No, estábamos aquí esperando... Hubiésemos podido hablar una hora más si no tuviese tardar una hora en llegar. Bye. Susana, putada, que estaba ayer y... Marico, ¿qué pasa? Bueno, mira, nos queda una sola cámara porque se apagó todo. Allí, ¿viste aquí? Se está cayendo la casa. Le quiero dar gracias a Shelly, por habernos prestado su espacio, por habernos recibido en su casita. Está preciosa. Se acaban de mudar. De verdad que es una lindura, si la pudieran ver. Mira Greta. Es preciosa. Greta está allá. ¿Se ve Greta? ¿No se ve Greta, verdad? Bueno, Greta está por allá. Greta, ven. Bueno, nos despedimos. Nos queremos mucho todos. Vamos a besitos. Tire unos besitos ahí. Con esos labiecitos ricos. Un besito, Shelly. Vamos. Adiós. Chao. Chao.